Aplausos a su Dios Vamos, denle ese fuerte aplauso a su Dios Denle la gloria a Dios, amén ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están gozosos? Amén Dios está aquí, amén Yo le invito a que abra su Biblia En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 10 Una palabra conocida Pero hay algo que Dios me dio Y algo tremendo Porque si algo Dios habló a tu vida O si algo Dios señaló Si el dedo de Dios te señaló Y si la boca de Dios habló algo de ti Jamás Satanás podrá quitarlo de tu vida Aunque el diablo haga lo que haga contigo Aunque Satanás intente hacer miles de cosas en tu vida Pero si la boca de Dios habló algo a favor de ti Jamás Satanás podrá arrebatarlo ¿Cuándo dicen amén? Yo quiero que usted entienda algo en esta hora Que cuando Dios abre los cielos para usted Cuando Dios dijo algo Acerca de usted Cuando Dios en un momento dado Sin usted darse cuenta Usted tal vez estaba ya en la agenda de Dios Pero usted no se daba cuenta Y Satanás quería detenerlo A modo que usted no descubriera Que usted estaba en la agenda de Dios Que Dios había dado una palabra a su vida Y que Dios iba a hacer que esa palabra Diera vida en su vida No sé si me está entendiendo Por eso quiero que vaya conmigo al libro de Isaías Capítulo 55 Verso 10 Cuando lo tengan Amén Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra Y la palabra se lee en nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Y es así tal como está escrito Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla el que siembra Y pan al que come Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiera Y será prosperada en aquello Para que le enviare Gracias te doy Dios en esta hora Háblale a tu pueblo Dios Háblanos a nuestras vidas papá Sea tu presencia descendiendo a este lugar Dios mío No sea palabra de hombre No sea Dios mío hablando yo Señor Si no sea tu sabiduría Si no sea tu entendimiento Si no sea tu palabra Dios Aparta de mío Dios mío Ese hombre Dios mío Aparta de mío Dios mío Esas palabras ociosas Dios Y sé tú Dios mío hablándole a tu pueblo Dios Aparta todo espíritu inmundo Quita de este lugar Dios mío Todo estorbo Todo lo que pueda ser los estorbos Para que tu palabra Dios mío Pueda ser penetrada hasta los tétanos Dios mío Hasta lo más profundo de nuestro interior Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Denle un fuerte aplauso a Dios Yo quiero que le dé un fuerte aplauso a Dios Dígale gracias a Dios porque estoy en tu casa Porque tal vez Satanás quería que usted no estuviera aquí O tal vez el diablo quería que usted no pudiera lograr la bendición Puede sentarse Como seguía diciendo Cuando Dios da una palabra a su vida Siempre Satanás se opone a esa palabra Ha sido así siempre Cuando Dios habla algo de ti Cuando Dios tiene un plan contigo O Dios desea hacer algo contigo Siempre Satanás tiene algo Para poder despiar esa palabra Siempre él ha intentado llevarla a contra con Dios Y contigo Siempre él lo ha querido que nosotros los humanos Entendamos de dónde venimos De por qué estamos aquí De quién dependemos Siempre él ha querido eso Entonces tenemos los otros ejemplos En la Biblia En el Antiguo Testamento De siervos que Dios los llamó Que Dios les habló Les dio una promesa Pero la promesa que Dios les había dado En un cierto tiempo no se cumplía Y Satanás los pisoteaba Satanás los hacía pasar por valles de sombra y de muerte Satanás los hacía pasar por tribulaciones Por pruebas, angustias, hambres Este Satanás los hacía pasar por muchas cosas Con tal de que esa palabra No se cumpliera Con tal de que la palabra que Dios lanzó un día sobre ellos No llegara a germinar No llegara a fructificarse la palabra Entonces por eso dice la Biblia Y Isaías lo profetizó Isaías lo decía Que aunque todo se opusiera Aunque todo estuviera en contra Aunque él viera lo contrario Que Dios un día le había hablado Pero Dios le habló por medio del profeta al pueblo Y le dijo Así mi palabra Se va a cumplir Lo que yo un día hablé para ti Lo que yo un día dije de ti Lo que yo un día hablé a tus oídos Lo que yo un día tenía en la agenda mía para ti Se va a cumplir Aunque Satanás no lo desee Y yo quiero que vayas conmigo En el libro de Génesis Capítulo 37 Y le voy a dar varios ejemplos De varias Siervos de Dios Y soñó a Josué un sueño 37.5 Y soñó a Josué un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Y él les dijo Oíd ahora este sueño que he soñado Era aquí Que atábamos manojos en medio del campo Y era aquí que mi manojo Se levantaba y estaba derecho Y que vuestros manojos estaban alrededor Y se inclinaban al mío Le respondieron sus hermanos Reñarás tú sobre nosotros O señorarás sobre nosotros Y le aborrecieron aún más A causa de sus sueños Y sus palabras Soñó a un otro sueño Y lo contó a sus hermanos Diciendo Es aquí que he soñado otro sueño Y aquí el sol y la luna Y once estrellas se inclinaban a mí Y lo contó a su padre y a sus hermanos Y su padre le respondió Y le dijo ¿Qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre Y tus hermanos A postrarnos en tierra Ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia Más su padre meditaba en esto Verso 20 Ahora pues venir y matémosle Y echemosle en una cisterna Y diremos Alguna mala bestia Lo devoró Y veremos que será De sus sueños Verso 28 Y cuando pasaban Los medianitas mercaderes Sacaron ellos a José De la cisterna Y le trajeron arriba Y le vendieron a los ismaelitas Por veinte piezas de plata Y llevaron a José A Egipto Mire Hubo algo tremendo en José José era un joven José desde su juventud Había recibido algo Que era un sueño de Dios Desde la juventud Dios le había hablado a José Y le dijo Tú vas a ser alguien grande En la vida Le dijo Dios a José Le mostró dos sueños Y Satanás se opuso A lo que Dios le había hablado Un día a José Dios le había dicho a José Que iba a reinar Que iba a ser algo grande En la tierra Pero los hermanos de José Tuvieron envidia Satanás siempre se opone A la voluntad de Dios Satanás siempre se opone A lo que Dios quiere hacer contigo Siempre va a querer darte Una expectativa Donde tú creas De que lo que Dios te habló No se va a cumplir Porque será imposible Tal vez tu situación Tal vez tu forma de ser O tal vez Tu falta de conocimiento José era un joven No tenía conocimiento No tenía tanta sabiduría Pero Dios ya le había hablado Dios le había dicho una palabra a José Y esa palabra tenía que cumplirse Los hermanos hicieron lo imposible Lo metieron en una cisterna Empezó en el corazón En el corazón de los hermanos A surgir el rencor El odio La amargura Y dijeron Vamos a deshacerle A mi hermano la promesa Vamos a deshacerle Lo que Dios le habló un día Esa palabra no va a dar fruto Esa palabra no se va a tener que cumplir Dijo Satanás Esa palabra no va a tener que dar Ese fruto Porque no voy a permitirlo Dijo el diablo Vamos a enterrarlo en una cisterna Y vamos a decirle a mi padre De que una bestia lo devoló Dice la Biblia que lo enteraron en una cisterna Luego un hermano se arrepintió Saquémonos y vendámonos a los mercaderes Lo vendieron a los medianistas A los medianistas A los egipcios Y luego lo tuvieron como esclavo Pero algo interesante José Él tenía algo De parte de Dios Que era una promesa Y mientras tú tengas una promesa En tu vida Satanás puede hacer lo que quiera contigo Pero si la promesa va contigo Esa promesa Aunque tú estés pasando por tiempos difíciles La promesa va dando frutos La promesa va creciendo La promesa va dando siempre Esa esplenditud La promesa siempre va dando el mismo propósito Aunque tú no estés donde Dios quiere que estés Aunque tú no estés donde tú deseas estar en esos momentos Pero la semilla Dios la sembró en ti Pero la semilla Dios la está regando Aunque tú estés como esclavo Aunque tú estés pisoteado Aunque tú estés triste llorando Pero la promesa todavía está Y eso pasó con José José fue vendido a Egipto Esa es la Biblia Que Satanás le levantó tantos Cargos a José Que llega Y la esposa de Potifar Le dice a su esposo Que él la quería violar Imagínense cómo es el enemigo El hombre va a la cárcel Imagínense José Dios hablándole a él en un sueño Dios diciéndole dos veces Que iba a reinar Que iba a ser un príncipe Que iba a ser alguien importante Alguien que iba a tener voz Y estando en una cárcel preso Puede imaginarse el corazón La Biblia dice que el corazón del hombre Es mentiroso El corazón del hombre se confunde Porque el corazón de nosotros Puede pensar Cualquier cosa en estos momentos Estamos pasando tribulaciones Pensamos que Dios no nos escucha Estamos pasando tiempos difíciles Pensamos dónde está Dios El salmista dijo Que todos le decían ¿Dónde está tu Dios? Cuando él estaba pasando Por situaciones En el salmo 42 En adelante dice el salmista Que él se sentía turbado Se sentía afligido Y todos le preguntaban ¿Dónde está tu Dios? ¿A dónde está aquel Dios Que te prometió? ¿A dónde está aquel que dijo Que te iba a subir al reino? ¿A aquel que te iba a ser rey? ¿Dónde está ese Dios? Pero tal vez estaba pasando Por situaciones difíciles Pero la palabra de Dios La estaba haciendo Dios Que echara fruto Aún en su tiempo difícil Porque cuando Dios Lo iba a subir a la cima La palabra iba a germinar Y iba a dar su fruto Imagínese José Fue metido a la cárcel Dios le dio gracia Con el carcelero Imagínese La presencia de Dios Iba con él El Espíritu Santo No lo había soltado Aunque Satanás Le estaba dando una paliza Por decirlo así Satanás lo estaba Queriendo intimidar La intimidación es mala Satanás siempre Nos ha querido intimidar Todo el tiempo Sus palabras Intimidarnos con Enseñarlos Algo diferente A lo que tú deseas Hacer en la vida No sé si me estoy explicando Pero Dice que José Cuando él estuvo en la cárcel Dios le mostró Llevaron a la cárcel También a dos Que eran cerca del rey Imagínense Y José le dice Ellos tuvieron un sueño Y José Les dice el sueño Hubo revelación De parte de Dios José aún estando En una cárcel Encerrado Dios estaba con él La palabra estaba Haciendo fruto La palabra estaba Surgiendo en José La palabra que Dios Lanzó un día Aún en su tiempo difícil Esa palabra Estaba dando su fruto Por eso dice El profeta Isaías En Isaías 55 Que así como cae la lluvia Como cae la nieve Y no regresa ya Vacía Donde Dios se encuentra Sino siempre Dios La envía con un propósito Cuando Dios puso una palabra En ti Dios la puso por un propósito Y el propósito Era que la palabra No se quedara En una mala tierra Sino el propósito Era que esa palabra Diera su fruto Al tiempo de Dios Que aunque Satanás Quisiera destruirte Que aunque quisiera Él ponerte Lo que quisiera poner En tu vida O quisiera detenerte La palabra de Dios Se iba a cumplir Aunque tú No lo vieras Por eso Isaías dice Que esa palabra Iba a dar su fruto Aunque Satanás Se levantara En contra de él Aunque Satanás Quisiera hacer Lo imposible La palabra de Dios Siempre Iba por delante De la palabra de Satanás Lo que él quisiera hacer David David fue ungido Como rey Dos años Y David no era rey Seguía David Siendo un normal Saúl era rey Pero sabe algo Ya la palabra Había sido sembrada Hace tiempos En David La palabra Había sido sembrada Saúl quería matar A David A causa de la envidia A causa de ver De que Jehová Lo había puesto Ya como rey Satanás Quiso destruir A David Quiso terminar Con aquel anhelo Con aquella palabra Pero la palabra Había sido sembrada En buena tierra La palabra Fue sembrada En algo donde Dios lanzó Su palabra Con su propia boca Y dice la Biblia Que todo puede pasar Todo va a pasar La tierra El cielo Toda la creación Va a pasar Pero la palabra De Dios Siempre estará Como Dios La dijo Si Dios dijo Que ibas a ser Un conquistador Dios te va a ser Un conquistador Si Dios dijo Que tú ibas a llevar Su palabra Tú vas a llevar Su palabra Porque Dios Lo dijo Si Dios dijo Que ibas a cantar Que ibas a entonarle Alabanza Vas a entonarle Alabanza Porque Dios Lo dijo Si Dios te dijo Que te iba a llevar A las naciones Tarde o temprano Dios te va a llevar ¿Sabes por qué? Porque la boca De Dios lo habló Porque la palabra Va a llegar aquí a ti Y esa palabra Va a surgir Y va a dar fruto Porque Dios La lanzó Satanás Siempre se ha puesto La voluntad de Dios Satanás Siempre se ha puesto Al propósito Al plan Divino de Dios Tenemos el ejemplo De Tantos de la Biblia Amado hermano Mire Moisés Moisés Estaba en la agenda De Dios Dice la Biblia Que Moisés Tenía tres meses Y Hubo un edicto Del rey Porque el pueblo De Israel Entre más Egipto Lo oprimía El pueblo Más crecía Entre más El pueblo Enemigo Lo oprimía Con que hacer Es El pueblo Más se multiplicaba Y dice Que el rey Dijo No Esto no puede Hacer así Tantos de la Biblia Tantos de la Biblia